El Economista Televisión El presidente Enrique Peña Nieto vetará diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, informó el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejo Cervantes. En un mensaje medio se explicó que los artículos en los que propondrá modificaciones son el 32, incisos B y C, así como 15 más, por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Cedo la palabra al licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Muy buenas tardes. Este día el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la Facultad Constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como Facultad de Beto, devolverá al Senado de la República para su análisis el artículo 32, incisos B y C de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este artículo 32. Estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio y su declaración de intereses. Además señala que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas dos declaraciones. El gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones. También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos. Y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros. Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República, al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa transnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado. El Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas novedosas y útiles para dicho propósito, como por ejemplo la manifestación caso por caso y contratación por contratación de no estar el particular y el servidor público que intervenga en la contratación frente a un conflicto de interés, así como las penas en que incurrirían por actos de corrupción que van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas y en su caso penas de prisión. Las observaciones parciales que se formulan por el Presidente de la República tienen como objetivo fundamental colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueben por el Congreso se apeguen a la Constitución General de la República. El Gobierno de la República está convencido de que por ningún motivo debemos retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, el Presidente de la República hoy mismo solicitará al Congreso de la Unión que tenga un periodo extraordinario y esto se pedirá a la Comisión Permanente. El sistema anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Su objetivo primordial es proteger su derecho a que los recursos que aportan a través de sus impuestos se usen de la mejor manera posible, con transparencia y con honestidad. La presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos. Por ello, en ejercicio de su función como jefe de Estado, el Presidente de la República está haciendo estas observaciones parciales para velar porque prevalezca la Constitución y prevalezcan los derechos humanos en el país. Muchas gracias.